¿Adelante? Hermanito. Me enteré que habías vuelto a Miami porque princesa le habló histérica a Nicolás de Zabamas. Pero no pensé que te fuera a ver hoy. Tuve que regresar, Carolina. ¿Pero por qué? Cuéntame. Por ella. Por Rebeca. Ya lo sé todo. Ya sé que Rebeca es solo una interesada que estaba detrás del dinero de la familia. Nicolás me lo contó. Me imagino que debes haber vuelto para... para tenerla vigilada, para... para evitar que siga engañando a papá. A mí me caía bien, pero no sabes cómo la desprecio. Voy a hacerle la guerra para evitar que entre esta casa y esta familia como esposa de papá. me imagino que debes estar odiándola con todas tus fuerzas. Eso es lo peor, Carolina. Sé que... sé que es mala. Sé que es una trepadora, una arribista, que... que tengo que odiarla con todas mis fuerzas, pero... no puedo. La amo. Oye, Eduardo. La quiero, Carolina. Quiero a Rebeca con todas mis fuerzas. Enamorado de ella, pero yo no podía creerlo. Es que... es que no podía creer que tú siguieras enamorado de ella, después de saber que es una interesada. Me enamoré de ella sin darme cuenta, Carolina. Pues tienes que dejar de quererla, Eduardo. La tienes que sacar de tu corazón. Piensa que Rebeca demostró que es solamente una interesada, que estaba detrás de papá por el dinero de la familia, por el apellido. Es que... es que no puedo creer que papá y tú estén enamorados de la misma persona. Papá no puede saber que yo conocí a Rebeca de antes. No quiero que sufra. Yo haré todo lo posible por apartar a Rebeca del camino de papá, pero que él no se entere de nada. Sí, no. No, yo no le voy a decir nada, pero... pero tú me tienes que prometer que te vas a olvidar de Rebeca. Tú no puedes sufrir por una persona que no vale nada como ella. La voy a odiar, Carolina. Te juro que voy a odiar a Rebeca con toda mi fuerza. Papá y yo discutimos por culpa de Rebeca. Me dolió tanto, Eduardo. Él y yo siempre hemos tenido una relación excelente y por culpa de ella fue tan duro conmigo. La ama, Carolina. La ama. Nuestro padre se enamoró de ella como un niño. Pero tenemos que encontrar la forma de acabar con eso. Creo... Creo que lo mejor es que... es que no le demuestres todo tu desprecio. Es mejor que le engañes. ¿Qué? Sí, es la única manera de ganarte su confianza otra vez. Demuéstrale confianza y amistad y... si puedes, hasta demuéstrale amor. Tenemos que alejarla de papá y... dile que la amas, aunque estés dispuesto a odiarla. Dile... dile que para ti es la mujer más importante sobre la tierra. Adelante. Carolina, ¿sabes lo que Eduardo le hizo a... Eduardo? ¿Estás aquí? Fui a buscarte hasta tu recámara. Yo no puedo creer que hayas plantado a princesa de esa manera. ¿Por qué lo hiciste? ¿Me puedes dar una explicación, por favor? Sí, puedo, puedo, tía Regina. Claro que puedo. Pero no quiero. Ni lo voy a hacer. No.